Son fregaderas, si me permite la expresión, senadora, porque hoy, por ejemplo, Pablo Gómez, y pónganme el video, David, las declaraciones de Pablo Gómez, hoy el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera denuncia que el Poder Judicial ampara y protege a Luis Cárdenas Palomino, quien está en el bote acusado de ser un torturador y que ha sido señalado por los testigos en el juicio contra García Luna como ser un malandro, el achichincle principal de García Luna para el tema de los sobornos con el narco. Esto fue lo que dijo Pablo Gómez y que es lo que me parece insultante para el pueblo de México y qué importante que lo podamos retomar una y otra vez, senadora. Échalo, David. El señor Luis Cárdenas Palomino ha recibido del quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, la protección y el amparo de la justicia de la Unión. Apenas el 25 de enero de 2023, este tribunal está integrado por Jorge Antonio Cruz Ramos como presidente, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, que son magistrados del Poder Judicial de la Federación. Dicen ellos, repito exactamente los términos de la resolución del colegiado, la justicia de la Unión ampara y protege a Luis Cárdenas Palomino. Es una resolución definitiva e inatacable. No tenemos recurso. Desechó el tribunal un recurso presentado por el gobierno mexicano a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y como copartícipe del recurso, el propio presidente de la República. Senadora, esto que menciona Pablo Gómez es preocupante, no sorprende, pero preocupa. En el Poder Judicial todavía hay personajes que no están del lado del pueblo. Así lo quiero entender. O sea, Luis Cárdenas Palomino, una y otra vez señalado, exhibido. Bueno, fue el que torturó en vivo y en directo a Israel Vallarta en aquel montaje de Carlos Loret de Mola en Televisa y el Poder Judicial lo sigue protegiendo. Así hay jueces, así hay magistrados que hay que seguir señalando porque ahí se necesita una limpia senadora. Exactamente. Y es evidenciar, mira Vicente, es por primera vez en la historia que hay una verdadera separación de poderes en México, pero eso no quiere decir que los otros dos poderes de la Unión seamos omisos en observar lo que está sucediendo en el Poder Judicial. El presidente y Pablo Gómez lo exhibieron hoy muy claramente. Nosotros también lo hemos vivido, lo hemos visto y lo repudiamos como poder legislativo porque no es posible que estén cerrando las puertas a la justicia real al pueblo de México. Y el pueblo de México lo tiene que conocer. Todas las paramayas estas que ocurren en el Poder Judicial, lo que sucedió con la ministra Yasmín Esquivel, lo que sucedió ahora en la ceremonia del Día de la Constitución, etcétera, son muestras de la situación que está viviendo el Poder Judicial, que es muy lamentable y que ha sido muy difícil que haya una verdadera transformación en ese sentido. Y el pueblo de México todo el tiempo sigue sintiendo que está en una situación de indefensión. Estos influyentes corruptos y criminales tienen toda la protección, como leyó Pablo Gómez, el amparo de la justicia de la Unión. Pues de la Unión será la justicia de ellos, de la desunión, porque nosotros no estamos de acuerdo con este tipo de cosas. Entonces, reclama el señor Álvarez y Casa que por qué se está juzgando en Estados Unidos a este personaje, pero pues aquí estamos viendo por qué no se está juzgando en México. Estamos viendo por qué no se puede, porque no es nada más el tema de que el Gobierno de México presente una denuncia, sino que el Poder Judicial frena cualquier situación en contra de los que, a los que les han comprado su lealtad, ¿no? Entonces, es muy grave lo que está sucediendo y en la medida en que se evidencie el pueblo de México, como bien dijo también hoy el presidente, es el único que puede ir transformando esto. Necesitamos la ayuda del pueblo de México para poder garantizar la transformación también en el Poder Judicial. Que el pueblo de México alce la voz, diga, reclame, que esté informado, porque como bien decías hace rato, la lealtad que hoy se está viendo con esta marcha de la lealtad no es al presidente Andrés Manuel López Obrador. Las lealtades hacia una persona, pues cada quien puede decidir hacerlas. Pero es una lealtad al pueblo de México, una lealtad al Estado mexicano. Entonces, vemos, por ejemplo, lo que sucedió en la ceremonia del 5 de febrero, el presidente de México es el jefe de Estado. El Estado, somos parte de los tres poderes de la Unión, por supuesto, pero el jefe de Estado es el presidente de la República, tiene una investidura que va más allá de su persona, es decir, trasciende a la persona del presidente por la institución presidencial. Pero no sólo eso, sino que él representa los intereses del pueblo de México y el pueblo de México resulta que está en indefensión ante un poder judicial podrido hasta la médula.